Acteoír ha informado este martes de que la Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación preprocesales contra Begoña Gómez después de su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que han sido remitidas al juzgado de instrucción número 41 para su unión a las diligencias previas, que se siguen por los mismos hechos, denunciados por manos limpias. La Asociación Ciudadana ha emitido un comunicado en el que ha recordado las acciones legales que han prendido contra la mujer del presidente del gobierno por un posible delito económico y por tráfico de influencias. Estas son una denuncia ante la Fiscalía Europea, otra ante la Fiscalía General del Estado, una tercera denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y una querella presentada ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. El portavoz de Acteoír, Miguel Tomás, ha afirmado lo siguiente. Esta notificación supone un paso importante en el proceso que muchos ciudadanos conocen como caso Begoña. Mientras nuestro equipo legal trabaja en la querella contra la mujer de Sánchez, presentamos el pasado 8 de abril la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, porque hemos sido conscientes desde el primer momento de la gravedad del caso. La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado ha permitido que la Fiscalía Provincial de Madrid incoe las diligencias mencionadas en la presente nota de prensa. Es importante señalar que dicha denuncia se presentó con relación a un posible delito económico y por tráfico de influencias, tal y como se ha venido conociendo en las últimas semanas a través de los medios de comunicación. Además, Tomás ha aclamado que no se debe intentar camuflar como ataque a la mujer de Pedro Sánchez, lo que no es más que la exigencia de responsabilidad y sobre todo de conocer la verdad de las actuaciones de Begoña Gómez, como se ha señalado anteriormente. Una nueva bofetada judicial a Pedro Sánchez y a su mujer, que a pesar del espectáculo montado este fin de semana, la justicia sigue trabajando para averiguar qué es lo que hay detrás del caso Begoña. ¡Suscríbete al canal!